Todo cambia, ya lo sé Pero hay cosas que se resisten No pretendo ser distinto Metí la pata más de una vez, lo sé Pero yo nunca te olvidé Porque eres de esas cosas Que por más que pase el tiempo No, no se olvidan esos besos que me diste No se olvidan, hay que tener mala memoria No, no se olvidan Por más que pongo a remojar tus huellas No se quitan, y eso no se olvida Todo viene, todo va Pero hay quien se queda en el medio No pretendo convencerte Solo quédate un poco más Después de ti, ¿qué puedo esperar? Si tú eres de esas cosas Que por más que pase el tiempo No, no se olvidan esos besos que me diste No se olvidan, hay que tener mala memoria No, no se olvidan Por más que pongo a remojar tus huellas No se quita Y a pesar que voy perdiendo Siempre habrá un segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo Si te debo tantas cosas Que no sé cómo pagar Y eso no se olvida Y eso no se olvida 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 Si algún día estuviste ahí No se olvida Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas No se quitan Y eso no se olvida Música Música